Arranca Luz Cámara y Marina Luz Cámara y Marina Buenas tardes, bienvenidos a nuestro primer programa de Luz Cámara y Marina Bueno, antes que nada quiero agradecer a Leandro Ruth que me dio esta posibilidad Bueno, estoy muy nerviosa con mi primer programa Y bueno, que vamos a tener moda Gracias Bueno, estamos muy contentos de estar en el programa Entraron ¿Qué pasó? No, yo les aviso ¿Dijeron cuando decías video match? No, 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 en serio Ah, se escuchó porque atrás retumba un poco y se escuchó video match No, yo digo video match fuerte Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro primer programa de Luz Cámara y Marina Bueno, quiero presentarles a unos amigos muy especiales, los integrantes del grupo de video match Un aplauso por favor Ahí entran No entraron juntos los hinchas de Nacional Muy bien, la verdad, muy contenta ¿Cómo estás? ¿Bien? Muchas gracias ¿Qué tal? Contenta de que estén acá Estás muy linda, ¿eh? Muchas gracias ¿Qué tal? Hola ¿Todo bien? Muy bien Lo saco recién en marzo del año que viene ¿Puedo proponer una cosa? A ver Ya que estamos en los cinco pilares más envolantes del programa Una de las personas más cómicas que hay en la Argentina ¿Qué te parece si hacemos una ronda de chistes, eh? No, 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 no ¿Eh? ¿Te gusta? ¿Te gusta? A ver Empiezo yo ¿Verdad? De animalitos, es así ¿Qué le dijo una cebra a otra? No sé Hoy no me hablés porque me levanté rayada ¡Ja, ja, ja, ja! Ay, eso es genial Me hace acordar que un amigo mío era tan bobo, pero tan bobo, bobo, bobo Que en vez de perder los botones, perdía los ojales ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Hablando de animales, la bebida preferida por la jirafa No sé Y el trago largo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Muy bueno Uno de... de superhéroe ¿Qué hace el chicle? No, no El hombre invisible es tan bobo, tan bobo, tan bobo Que toca timbre y sale corriendo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Si no lo ves, salió a todo Uy, cuidado Hay un señor haciendo una encuesta en la calle Y detiene una señorita para hacerle una pregunta Y le dice, disculpe, señorita, estamos haciendo una encuesta Queríamos saber cuál es su opinión acerca de la actual posición serbo-bosnia Ante la ONU Mirá, esa posición no la conozco Pero la que a mí me gusta es en cuatro partes que me rompan bien el curso ¡No! Eso sí, un masajito en la ruta de los jirafes Con alguna cremita y después alguna ronda de degustación de porón Y después ya me agarro con los dientes a los barrotes de la cama Y que me va a entrenar ¡P***, p***, 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 p*** Pará, pará un momento Que hasta el codo me la banco Corten, por favor No podés decir esas cosas en cámara Pero entendiste el chiste Porque la mina confundió la posición serbo-bosnia Con una posición de gar... Me parece que el que no entiende sos vos Que a esta hora no se pueden contar esos chistes Y menos en cámara Perdón, podemos intentar que cuente otro chiste Puede ser que cuente un chiste un poco más así Animalito, es una cosa media boba No, no, no sale lucirse acá ¿Por qué no terminás vos de contar el último chiste en el remate y arrancás vos? Dale, te hago el remate del hombre invisible ¿Ves? Me lo va a decir a mí Que cuando llegué el paracaísta se había caído Y no había venido la ambulancia, señor Se encuentran dos amigos en la calle y le dicen ¿Vos sabés que ayer a la noche comprobé con mi señora Que la zanahoria es muy buena para la vista? Ajá, ¿cómo te diste cuenta? Me metí una zanahoria en el orto y vi las estrellas ¡No! Pará, pará Pará A ver, ¿qué tenés en la cabeza? ¿Me explicas? Así lo contó Tomi a Chávez en una reunión de directorio con la gente de Antena 3 Y a nadie se le bajó la estremallera Bueno, no me interesa, este es mi programa Así que ubicate No sé, ¿cuál querés? Lo de las dos trolas, el tipo, un clásico Las dos trolas que van en el ascensor ¿Me estás tomando el pelo? Si no dije nada todavía Bueno, pero me estás tomando el pelo Las dos trolas que van en el ascensor Y una dice, ¿qué olor de pija que hay acá? Disculpame, se me capó un erutito ¡No! No sé, ¿cuál querés? ¿Querés la suelta de una higienesía de travesti Que primero te chupan la pija? No me interesa, no me interesa Los dos mexicanos festejando Uno que grita, viva la menstruación No, Pancho, no es la menstruación Viva la revolución Bueno, no importa, me tracorra sangre Bueno, bástalo Basta, ubicate un poco Sayo, escuchame una cosa Está haciendo esfuerzos denodados para poder ir a una frase Y vos la pones nerviosa Bueno, continuamos con el tercer bloque A ver, contame un poquito ¿Sacaste un disco? ¿Me comentaron algo así? Te comentaron los de la producción, seguro ¿Cierto? Sí, bueno Con la anuencia de Ideas del Sur Estamos sacando un compact Bueno, yo soy fanático de Chayán Y viceversa Hicimos un compact Que lo voy a pasar a mostrar José María, mano a mano Y Chayán, ¿no? Mano a mano con el boom boom Incluye el hit Se fue Salomé Y para los primeros 10 que compren el compact Hay una remera de Cecil Charrey Gachi Ferrari de regalo Con el perro Alfonso Y vamos a hacer un show Por todas las provincias de nuestro país En donde bailo con unas bailarinas como Chayán Todo para... Traje la bailarina Todo Sí, sí, sí Ah, bueno Entonces lo podemos ver Voy a bailar ¿Cómo no? Me encantaría A tu querido y escaso público ¿Eh? Un poquito Me encantaría No, no Se hace el Chayán No, no La cara Mirá 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 Mirá, Chayán ¿Qué se hace el Chayán? Mirá, mirá ¿Qué se hace el Chayán? ¿Qué se hace el Chayán? ¿Qué se hace el Chayán? Cada día hay que ponerle ganas Mezcla y salve Hay gotas de sol Y bate fuerte que la noche es mágica Fuego y pasión A todo un color Arriba hay un sentido Y baila, baila, baila Bum, bum Voy a gozar tu cuerpo con el bum Bum, bum Voy a gozar tu cuerpo Bum, bum Voy a gozar tu cuerpo con el bum Bum, bum Voy a gozar tu cuerpo ¿Qué se hace? Ajá, chayán k ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vos no entiendo de que te reís, perdóname que te diga No entiendo de que te reís Yo no me estuve riendo Lo que les pido es que esto no salga al aire, chicos Es un papelón No, quédate tranquilo que no va a salir nada al aire Es un papelón Quédate tranquilo Por favor, te lo pido Bueno, comenzamos un nuevo bloque A ver, Yayo, que a vos no te pregunté nada ¿Qué vas a hacer de nuevo en Video Match? Yo este año voy a presentar una idea que nace de una forma muy peculiar A principio de año Sería la esposa de Robert Salomones Que es el cuñado de Marcelo Se llama Celina Organiza un té canasta beneficio, ¿no es cierto? Y bueno, Marcelo me dice Haceme el favor, anda Hace algo en la fiesta En el té canasta beneficio Y de paso proba algo nuevo Para tener un testeo con el público Si puede llegar a andar bien o no Bueno, este Me apersono ahí en el té canasta beneficio Y bueno, resulta que era el único del equipo que había ido Yo pensé que era alguien más Pero estaba yo solo Y fue un poquito raro como ha sido todo Porque bueno, ahí saltó que era beneficio de ellos Para terminar el techo de la casa Se armó un lío muy grande ahí entre ellos Y después saltó también que una vecina Le dio con la cana que la mina es burrera Celina es burrera Que estaba levantando quiñela clandestina Haciendo pase a la quiñela de Montevideo Bueno, todo una cosa más rara Que la dejó un poquito pegada a la señora esta Celina Pero la cuestión es que yo lo que iba a presentar ahí Era un nuevo movimiento musical Que lo autotitulé Cuarteto Obrero Justamente eso es lo que te traigo hoy Un monotributo para que me calcule Los ejercicios Sí, para la comisión de Club Atlético y Biblioteca Sarmiento Que inauguró el andar nivel 5 de la pileta de natación Y para la Ioni que se recibió de repostero Y se hace unas tortas bárbaras para todos los muchachos Ahí va, así llegan las historias Cuarteto Obrero La conocí una noche Qué lindo tema En luna llena Ella era tan linda Ella era tan buena Quedé como loco con su mirada Tan dulce, tan tierna, tan desenfrenada En una esquina nos abrazamos Y entre caricias nos entregamos Qué bueno Pensé que el amor había llegado Pero en verdad estaba equivocado Qué lindo Y qué pasó, José Y te perdí Así como pierdo las mejores cosas Yo sé muy bien No todo en la vida es colores de rosas Cómo te extraño mi amor Mi linda Carlita Tirabas la goma como una loquita En el rosedal pasamos mil noches Garcho a lo loco dentro de mi coche Qué tiempos aquellos llenos de locura Todo era diez puntos Pero de sutura Recuerdo tu culo Redondo y macizo Pidiéndome a gritos Méteme el chorizo Y más Y más, y más, y más, y más Móvete por unos manguitos Te entrega el ojero ¡Bue, bue, 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 bue! ¡Bue, bue, 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 bue! Me fijas y andas con monedas Te chupará el pío ¡Bue, bue, 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 bue! Y dale, y dale, Carla Dale, Carlita Así termina esta canción ¡Ándala, bue, 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 bue! Que te repario ¡Bue, bue, 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 bue! ¡Para un poquito! ¿Qué haces? Gracias totales Gracias nada Disculpame Vos no entendés nada Lo que te digo Sos un zarpado, men No te da la cabeza, me parece No, insultes, men Bueno, mostré el carnet de opinadora multitemática Porque opina de todo, se critica Es mi programa y yo hago lo que quiero en mi programa Bueno, pues tenés que ser un poquito más abierta, Cari Porque, o sea, hay un mensaje por detrás de la letra de F ¿Qué hago ahora? Ahora, te digo una cosa Yo realmente no lo puedo creer No puedo creer que es una persona tan tonta No puedo creer que es una persona tan incompetente Tan poco inteligente No lo puedo creer Los tus ensayos tampoco se puede creer, viejo ¿Qué querés que te diga? Bueno, lo despedimos Ya hemos pasado muy bien acá con los chicos Bueno, me dejás que te regalemos algo Porque la verdad que nos hemos sentido muy acogidos acá Nos sentimos muy bien Y queremos brindarte a vos una sorpresa Nosotros este año, en el show de la match Vamos a hacer una sátira de full monthly Vamos a hacer una coreografía Donde vamos a bailar Vamos a tener vestuario Así que si vos me permitís Para vos y para tu escueto público Poder hacerle... Entonces me encantaría Me encantaría Oh, yo se la veo en cambio Y el obrero va para Atlántida este fin de semana No se hagan los galanes José María va a tener una sorpresita antes del final No, no, no No, el gordo de escobar se hace el galán Y no, 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 el galán I'll help you take off your shoes No, ya ¿Qué se hace? Te toca ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Almada Almada Ah, mirá, mirá Para ir al Amsterdam los dos así Pancita con pancita Prepárense Nunca pensaba que esto se venía ¡Oh! 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 ¡Basta, basta, corten! Gracias Espectacular Pará, loco Salí, salí Salí Me parece redes ubicadas lo que están haciendo ya ¿Qué pasó? ¿Pero cómo se hizo? Ya se pasaron Si no la vio, digamos, ley Pero en realidad ya piensa que... No la vio una película ¿Se pueden cambiar y se pueden ir? No la vio, digamos, ley porque no la vio Full Monty Vas, me chupa un huevo, fotón Vemos que no entendés No te hacemos de todo Te bailamos Te cantamos Te apoyamos en todo lo que haces Te saludamos y listo Bueno, andate No se falta de saludar Saludala Saludala y decirle que es una joda para video más Que no lo va a entender ¡Bien! 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 ¡Ahora sí! ¡Aplausos para las cuaves de gores! ¡Ahora sí, ya estamos tapados! Estás temblando No le creo ¿Cómo no nos crees? Estamos... Mandale un saludo a Marcelo Ahí tenés la cámara Decid lo que quieras, por favor Estaba ilusionada con mi programa ¡Oh! Pero bueno Te mando un beso grande Y bueno, nada Te vamos a hacer Un aplauso, eh ¡Bien! 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 ¡Bien!